Localizada al noroeste del estado de Sonora, con una superficie de 714.556 hectáreas, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar es un lugar mágico de belleza desolada, criaturas inusuales, plantas únicas, características geológicas extraordinarias y el campo activo de dunas más grande de Norteamérica. Esta área natural protegida alberga más de mil especies de flora y fauna, por lo que es considerado el desierto más biodiverso del mundo. En esta majestuosa reserva habitan varias especies endémicas y en peligro de extinción, como el berrendo de Sonora, la tortuga del desierto o el monstruo de Gila, un lagarto venenoso propio de las regiones áridas y cálidas. De los cuatro desiertos de Norteamérica, el sonorense contiene la mayor variedad de ecosistemas, pues además cubre una porción de Baja California y Baja California Sur en México, así como Arizona y California en Estados Unidos. En junio de 2013 fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.